Un personaje que participa en los recorridos y anuncios de Chuntén, Chiapas de Corzo, es el abrecampo, el cual cumple con la función de ir avisando que el recorrido está avanzando y abre el camino para que los danzantes puedan pasar. El abrecampo iba abriendo el campo porque iba enfermo el niño de la señora María de Angulo, el niño, este iba abriendo el campo para que pasara y el curandero iba a llevarlo a la casa del curandero, y eso es lo que se va haciendo el abrecampo. La leyenda dice que el abrecampo era el encargado de poner el orden entre la multitud que se aglomeraba para recibir las bondades que repartía a los chiapacorceños María de Angulo, como agradecimiento por la sanación de su hijo. Para abrir el espacio de la gente que va a ir haciendo un lado y pasemos todos los que vamos a ir. Se empieza aquí desde el 8 hasta el 24, pero el 24 sí es algo, tal vez cuando se hace la entrega del señor San Sebastián en una casa que va a quedar, pero más algo el 16 y el 20. Este personaje se caracteriza por su aspecto muy particular, ya que viste un pantalón corto y lleva todo el cuerpo pintado de color negro. Con su escoba recorre las calles del poblado mágico, anunciando que el recorrido va avanzando. El aceite y el carbón, el aceite y el carbón, por eso me pongo primero el eso, de ahí ya lo demás, para que no me queme. No me queme, muchos días te quemas, te va a quemar. Invitan a que la ciudadanía de distintas partes visite el pueblo mágico de Chiapa de Corzo, el cual se encuentra de fiesta hasta el 23 de enero, con el cambio de preosca de San Sebastián. Invitamos a que vengan a Chiapa de Corzo. Ahorita traigo a una persona que viene de Tijuana, Tijuana, Villahermosa, otro que traje también fue a Cancún. Aquí tengo varios desconocidos y me vienen aquí con nuestra tradición. ¿Les gustó? Para alerta Chiapas, Erick Chendomín. ¡Gracias! ¡Gracias!